Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Bueno, vamos a ir con un videito rápido, porque acá está el dueño de la pistola y se tiene que ir. Me vino a visitar. Es una pistola a la cual yo le dediqué una nota en esta revista Magnum, que pueden ver que está acá. Es una pistola que es la misma pistola de la revista, ya con unos cuantos años más. Es la HS2000 9x19 Croata. ¿Ven? Acá. Ahí está mi nombre. La nota fue mía. Bueno, vamos a hablar un poquito de la pistola, un poquito de sus características. Como pueden ver, es una pistola semiautomática calibre 9 milímetros. Es de las dimensiones similares a una Block 19. La corredera es completamente de acero. El armazón o frame, como prefieran decirle, es de polímero, de material polímero. Tiene un seguro de empuñadura. Indicador de aguja montada. Esto me parece muy interesante. Indicador de cartucho en recámara. También me parece interesante y superador. El asarrojamiento es de tipo poligonal. Sistema SIG. Tiene un seguro aquí, igual que la Glock en la cola del disparador, que es complementario del que mostra acá, del seguro de empuñadura. El botón liberador del cargador, en su posición estándar, no tiene ninguna característica especial. El cargador, construido de acero inoxidable, de exquisita manufactura. Está muy bien hecho, con capacidad para 16 cartuchos calibre 9 milímetros. El alza y guión, ambos insertos en cola de milano, con los tres puntos clásicos para una rápida visualización del blanco, de excelente manufactura. Realmente son de excelente manufactura. A diferencia de lo que pasa con la Glock, que se suelen romper y aplastar, estos ni se mueven. Aparte son metálicos. Y tienen ahí un tornillo de fijación. Realmente un lujo, muy superador, con relación a los de la Glock, que a mi gusto dejan mucho que desear. Vamos a dar características técnicas de la pistola. Para eso me voy a basar de lo que escribí hace ya varios años. Esta revista es del año 2010, así que imagínense. Yo hice esta nota hace 12 años ya. Bueno, la pistola fue diseñada por el diseñador Bukolovic en el año... El primer diseño es del 91, la rediseña en el 95 y el diseño final es de 1999. Por eso se llama HS2000, porque empieza la producción en el año 2000. Fue adoptada por las Fuerzas Armadas y de Seguridad de Croacia. La pistola es croata. La empresa que la hizo es la Inmetal. Ahí ven, Inmetal. Es una empresa privada croata. La pistola es muy liviana, pesa 650 gramos descargada. El largo total es de 180 milímetros. Y tiene un cañón de 4 pulgadas, unos 10 centímetros. ¿Qué más podemos hablar un poco de la pistola? Vamos a ver cómo es el desarme. El desarme es bastante interesante. Se lleva la corredera hacia atrás. De modo tal que esta muesca corresponda ahí con la... Venga, hay una muesca en la corredera con la palanquita esta. Se sube la... Se sube la palanca esta ahí. Y ahora se produce... Se dispara. Y ahora se tiene que producir la liberación de la corredera. Ahí está. Como pueden ver, el interior es sumamente robusto. Guías de acero mecanizado. Estos no son chapitas insertas, es un bloque de acero mecanizado. Muy bien. Muy bien hecha. Acá está el número inserto. Es clásico en este tipo de armas. No está inflada, como pasaba en las primeras sesetas. ¿Se acuerdan? La seseta de Duty que se inflaba el frame. Este pese los años que tiene y los tiros que tiene, nunca se infló. Bueno, aquí tenemos la corredera de exquisita manufactura. Está muy bien hecha. Muy, muy bien hecha. Seguro inercial. De la aguja. De la aguja percutora. Vemos el resorte, las características que tiene. El resorte recuperador con su guía. De tipo captivo. Con doble resorte. Realmente un lujo. Esto sí que es un lujo en serio. El cañón. De desarrojamiento poligonal. También de muy buena manufactura. Tiene un pequeño resalte o mayor diámetro en la parte de la boca. Que engancha en el brocal ahí adelante. Y acá repite el número de la pistola del lado de adentro de la corredera. Realmente un arma extremadamente bien construida. Claramente de inspiración militar. ¿Qué más puedo decir de la pistola? Bueno, el armado es sumamente sencillo. Colocamos esto acá. Vamos aquí. Bajamos la palanquita. Y la pistola ya está en condiciones. Ahí ven el indicador de aguja montada. La disparo. Ahí está. Dice que no está montada. Ahí nos indica aguja montada. Y acá nos indica cartucho en recámara. Bueno, ¿qué más podemos hablar de esta pistola en este video tan cortito que hicimos? Porque el dueño se tiene que ir. Es una pistola que cuando la probé hace 12 años tenía uso. Y ahora tiene muchísimo más uso. Y es interesante porque se ve lo bien que ha resistido. La terminación exterior es muy buena. Fíjense que no tiene rayones ni marcas de óxido. No sé si será un tenífer o qué. Pero realmente es de muy buena calidad. Y el tamaño de la pistola es excelente. ¿Qué opino yo de esta pistola? Que es una lástima que no haya tenido el reconocimiento que se merecía. Después la empresa Springfield Harmony la compró la licencia de fabricación. E hizo la serie XD que están inspiradas en esta pistola. Que es esta que se ve acá. También es de mi nota. Pero no igualó, creo yo, el espíritu o la calidad del diseño original. Realmente el empuñe de la pistola es maravilloso. Este resalte que tiene acá es... Este rebaje es espectacular. No sé cómo definirla. Es una pistola que... Ustedes saben que a mí este tipo de armas particularmente no me gusta. La Safe Action y las pistolas con material sintético. Pero esta es una que me gustaría tener. Realmente es una pistola que me gusta. Bueno, espero que les haya gustado este muy cortito video. Y si les gustó denle un like. Suscríbanse al canal. Y nos vemos en la próxima.